Y ponle trajajajaj que la motiven Que me ponte siguiente, que voy de modelo en modelo No sube ayer si no le das hasta el suelo Llegamos en la G-Wagon y nunca falte hielo Castita prepárate pa'l duelo Quiero perrearte como si no hubiera Mejana y asotarte hasta que no quede más gana Tú soy el patrón de tu canto y tu cama Nos vamos de la disco si tú prendes la flama Dice que el reggaeton está sentenciado a muerte Pa' mí no nos la dejes caer, no, no No nos la dejes caer, yeah, yeah, yeah Dice que el reggaeton está sentenciado a muerte Pa' mí no nos la dejes caer, no, no No nos la dejes caer, yeah, yeah, yeah Agárrala que ya está suelta Esa es la vuelta Y ponle trajajajaj que la motiven Agárrala que ya está suelta Esa es la vuelta Y ponle trajajajaj que la motiven Él está ready con todos los accesorios Donde quieran que pisa, barca, territorio De arriba abajo, dos chatales tienen odio Baby se anda con el muñeco, eso es obvio Y está ready con todos los accesorios Donde quieran que pisa, barca, territorio De arriba abajo, dos chatales tienen odio Baby se anda con el muñeco, eso es obvio Dice que el reggaeton está sentenciado a muerte Pa' mí no nos la dejes caer, no, no No nos la dejes caer, yeah, yeah, yeah Dice que el reggaeton está sentenciado a muerte Bambino no nos la dejes caer, yeah, yeah Agárrala que ya está suelta Esa es la vuelta Y ponle trajajajaj que la motiven Agárrala que ya está suelta Esa es la vuelta Y ponle trajajaj que la motiven Tienes en la cama todo lo que quieres Yo vivo contigo donde sea No me importa la misión que me tire Quiero verte jugando como quiera Que bella camina esa muchacha Cuando la vayan dudas como dice Que bella camina esa muchacha oyendo Ella le gusta que le den duro y se la coman Ella le gusta que le den duro y se la coman Que a ella le gusta que se la coman Ella le gusta que le den duro y se la coman Y es que yo quiero la combi completa Que chocha duro Yo quiero la combi completa Que chocha duro Ella le gusta que le den duro y se la coman Ella le gusta que le den duro y se la coman Que a ella le gusta que se la coman Ella le gusta que le den duro y se la coman Dice que bella camina esa muchacha cuando la va a inundar Dime en esta cama todo lo que quieres Yo me meto contigo donde sea No me importa la misión que me tire Quiero verte tú, esto como tu quieras Dime en esta cama todo lo que quieres Yo me meto contigo donde sea No me importa la misión que me tire Quiero verte yo, esto como tu quieras softio noche que volviste Llorando me convenciste Que tú no querías hacerme daño Hicimos el amor en el baño Tu mirada no es confiable Como Tokio, es inestable Sin importar el daño que has causado Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Están cerca de ti, pa' atrás y eso es malo Pa' atrás y eso es malo I'm trying to keep you up Pueden dyn with me for no reason Love drunk got me floored Like Chanel back in my voice I shouldn't drop you up Memories will repeat every weekend I like this before You do me when you get bored It ain't no problem, it's cool What you're doing tonight As long as you keep coming and I'm fucking you right You don't mind me, amor I know it's just for me to give you a show And I know that it's me When I ain't let you put me high five Cause you never promised tomorrow You give me your life, but it's borrowed Lay you down, never get a good place Only wanna be doing like that How you coming and going is high, yo You up on my body, but I know Uuh, uh, uh, malo, malo, pero malo Hey, hey, hey Me quiero pa' atrás y eso es malo Hey, 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 hey Malo, malo, pero malo Hey, hey, hey Estoy cerca de ti Pa' mí eso es malo Hey, 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 hey ня,τη, pa' me eso es malo Hey, 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 hey Te corté de raíz ahora donde ponerte decido yo Que se muera mi flor, difícil me la puso Acabo de ver en mi carro que su cartera se quedó A propósito la dejó, ay Siempre con una excusa por volverme a ver Después que peleándome lo quería hacer Con solo un beso se me olvidó Todo lo que ella me hizo aquella noche Hay un party después del party Que se llama el after party ¿Con quién? Es con mi amiga Mari ¿Con quién? Es con mi amiga Mari Hay un party después del party Que se llama el after party ¿Con quién? Es con mi amiga Mari ¿Con quién? Es con mi amiga Mari Tengo un recerto del hotel Pero con estas dos no nos vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos este parqueo En la cama de estar en la sierra Tú eres una aventura Cuando te desnudas Tengo que ser para el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos este parqueo Las ganas, tú eres la siempre, tú eres una aventura, cuando te desnudas. Las ganas de tenerla que no pude, tuve, pasaste lo que no me detuve, sude. En la pancha atrás, aunque faltan comodidad, tu grito confirmado, te viste la nube. La brillacera nos domina siempre que tú y yo nos vemos. No importa el ambiente, donde sea, nos comemos. No hay planificación, porque aquí la situación te descontrola, de forma se evita la situación, desde siempre terminamos sin ropa. No te conformes con un beso en la boca. Según tú dices yo soy yo que te provoca, pero me buscas que sabes que tengo otra. Lo tengo en el silbado del hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar. Somos dos desesperados por eso no tuvimos que marchar. La cara no se pierde la sienta, pero una aventura, cuando te desnudas. Con la primera vez que queríamos, nos pudimos evitar y nos besamos. Un momento no acabaron, nos dejamos. El pan no nos fue en la caja que como un tengo. Tu mirada me dijo que estoy ganando. Mami, tú quieres más, tú quieres más, tú quieres más. Mami, tú quieres más. Tienes una situación, pero tú sí. Ven, sí, es que tú eres bien suxy. Pero me encanta que seas Ruthie. Si tu amiga se pone un Doosie. ¿Qué pasó? Ella no quieres su casa pero tú sí, Toosie. Soy abajo rosita como Toosie. Si no va a chingar, el capotea. Toto Rico, mira cómo ella gotea. Ese culo, el diablo, tú eres atea. Solo modelo como José Juan Barea. Si no va a chingar, el capotea. Toto Rico, mira cómo ella gotea. Ese culo, el diablo, tú eres atea. Dale, enséñale cómo es que se satea. Si es que tú eres bien sucio, pero me encanta que sea putz. Yo sé que tu amiga se pone lucida. Ella no quiere esa gracia, pero tú sí. Si es que tú eres bien sucio, pero me encanta. Que sea putz, si tus amigas se ponen lucida. ¿Y qué pasó? Ella no quiere esa gracia, pero tú sí. Ella quiere esta noche salir, que no le hablen de nada. Tiene el gol, cero, trama, vacilón y marihuana. Cierre un acto que se lo ponga en la boca, flow, porno. Y en los ojos las bolas de a dos. Y en la con una amiguita, que es lo que igual que ella. Que tiene más amigas, todas bellas, caja y bella. Y ando con mi corillo, que aquí todos somos míos. Y dedica mucho millo, a ver dinero más semilla. La presión en el barrio corriendo. La envidia dentro del party aturdiéndome. Cosas que le duele que tenga el cielo bajo mis pies. Salimos de noche, desolando en los coches. Dormata encendía. Pasé por la boca, me fui para el monte. Hasta el otro día. Antes no atendía en el pool. Ahora te ofrecen alcohol. Ella con perfume de dolce, vestida de noche. Es una bandida. Son las 6 a.m. en el party. Ya con tu no tienes mary. Pero ese es necesario. Vale, no de barrio. Me siento el jali. Vamos por la boca de ese party. Ya que sabemos que solo vas al barrio. Por cambio. Mami, yo tengo al barrio. Ready para darle. Yo le traje reggaeton, ya le antes. A los viejos cuerdas, baby. Como tengo caldo. Me siento romantiquarme en la boca. Viene a buscarme, bye. R1, dímelo. Salimos de noche, desolamos en los coches. La moto encendía. Pasé por la boca, me fui para el monte. Hasta el otro día. Antes no atendía en el pool. Ahora estamos fes en alcohol. Ella con perfume de dolce, vestida de noche. Es una bandida. Me hace sentir tu pa' Shakur, baby. Tu pa' Shakuzzi. Ella es diferente, no le gustó por mi music. Vamos pa' la clandest, tú tranquila. No te va a pasar ninguna, si andas con los pilas. Ando con el TRU, terremoto paso a FU. R1, los mejores jugadores del club. Y cuántas tú, el Dorao y el Azul. Se escaparon estos fucking animales del sub. Y paso, haters, que a la gita. Lo alcanzo como se ve, haciendo la gachinita. Estamos soltando bombas pa' y no somos terroristas. Juntas señoritas. Si usted quiere, salimos de noche. Sonando en los coches, la moto encendía. Pasé por la boca, me fui para el monte. Hasta el otro día. Antes no tendían el sol. Ahora tomo fece en alcohol. Ella con perfume de dulce, vestido de noche. Es una bandida. Antes no tendían el sol. Ahora tomo fece en alcohol. Ella con perfume de dulce, vestido de noche. Es una bandida. Ahora, dale pa' la barra loco que te voy a pagar el trago. Ahora, dale pa' la barra loco que te voy a pagar el trago. Mira aquella carta que nos están mirando. Vamos a tirar labios pa' ver si ganamos. Ahora. ¿Cómo es que te llamas? Ella carta que nos están mirando. Vamos a tirar labios pa' ver si ganamos. Ahora. Azota la guerra que sienta fuego y digo, toma. Mira la manera que la toquita y digo, toma. Sé que te gusta mi sangre y digo, toma. Dale más, toma. Dale más, toma. Toma, 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 toma. Si te digo, toma. Tiene mi caseta de campana y digo, toma. Tocca quebs con mi cuerpo el Kulic y digo, toma. Dale más, toma, dale más. Toma, 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 toma. ¿Te gusta? Toma, toma, toma. ¿A tú quieres? Toma, toma, toma. ¿Qué chicas? Cuando la mina. ¿Qué? Cuando la tres, cuando la cuatro. ¿Dónde está la carta? Quiero a Madrid. ¿Tán pa'lante. ¿Dónde están corillos guillados de malantes? Vamos para la disco para hacer el CHampte. Ahora. Ahorra, dale pa' la barra lujo que te va a pagar el trago, mira aquella casa que me están mirando, vamos a tirar la vía pa' ver si ganamos. Ahorra, ¿dónde está la casa que nos va a dar y tiran pa'lante? ¿Dónde está el corillo si yo de maliante? Vamos pa' la disco para hacer el cante. Ahorra, dale pa' la barra lujo que te va a pagar el trago, mira aquella casa que me están mirando, vamos a tirar la vía pa' ver si ganamos. Ahorra, ahora, ahora. Ahorra, dale, 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 dale Siete, 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 siete al calentón de un sicario en la calle matando a Blon. Rulay, lo que son de los míos, sé cuáles son. Manso, cuáles son. Tú dije que no era un tigero, estoy en la nube, dándole con papel de cartón. Siete el calentón, 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 calentón. Estoy en la nube, dándole con papel de cartón. en la nube, 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 nada tratándoles con papel de cartón. Yo estoy rulay, desacatado en el cielo como una nota, nota, pila de mujeres locas. Yo me siento allá arriba. Rulay, desacatado en el cielo como una nota, nota, pila de mujeres locas. Yo me siento allá arriba. Ya, 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 ya Venga esta fiesta, que no falte mi coro, ni la juca en la mesa. Vamos a la tussi, huye. Mujeres pecas, cuando se empatillan, me enseñan la fiesta. Hey, hey, ja, la pastilla la ponen ruling. Los culos están de moda, pregunta la bullying. Loco con la pepa, las hacen los suyins. Si se ponen cuatro, la rompo su fuyin. Juega a tu amiguita, que en el trío te lo lambo. Quiere lengua, maldita, abusando. Te de mañe, no te llamando. Que eso casado, mi mujer estaba quezando. Esa no, pero esta sí. Póngelo ahí, que te lo voy a partir. Quiero una gordita que siente el ki, que me mueva ese culo a ritmo de ritmo. Venimos pa' ti, ya. ¿Dónde está la sana? Esa chapa se mueve bacana. El pequeñito con dova montana. Choco y siete estrellas para la manzana. Esta no, esta sí, esta no, esta sí, esta no, esta sí, esta no, esta sí, 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 esta sí. Escucha, quiero un par de cuero en una ducha. Contigo no voy a coger lucha. Delegar tus daos son dos luchas. No me toco, era muy violento, me hace falta, te he endrogao. Estos cuero están inquietos y yo ni se lo meto, me salen en todos lados. Y piles, show, to' so dao. Mi flow, y mío, lo onda tuyo fiao. Dime una mensura que yo no me le dao. Nueva York, my man, I feel so proud. And ganga hoes, this is like wow. Wow, nobody gotta fuck me now. To' estos cuero lo que quieren e' clau. Brr, 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 bow, bow, lo único que da es la sound. Brr, brr, bow, bow, lo único que da es la sound. Ven, que esta fiesta, que no falte mi corón, ni la juca en la mesa. La mujer es peca, cuando se empatilla, me enseñan la teta. Esta no, esta no, esta sí, esta no, esta sí, esta no, esta sí, esta no, esta sí, esta no, esta sí. Esta sí, 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 esta no, esta no. La pastilla y la güey, me tienen encurazao. La pastilla y la güey, me tienen encurazao. La pastilla y la güey, me tienen encurazao. Curaçao, 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 Curaçao. Curaçao, 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 Curaçao. Curaçao, 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 Curaçao. Curaçao, 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 Curaçao. Todos los nenes quieren invitarme a porro En la discoteca se pone loco No me hace falta, llevo tres gramos en el toto Las horas se me pasaban Se me hizo la mañana Llena la sala, aunque no es fin de semana Fiquete nuevo, Versace, Dolce, Gabbana Y las envidiosas me miran con mala gana Las horas se me pasaban Se me hizo la mañana Llena la sala, aunque no es fin de semana Fiquete nuevo, Versace, Dolce, Gabbana Y las envidiosas me miran con mala gana En la discoteca se ponen locos Todos los nenes quieren invitarme a porro En la discoteca se ponen locos No me hace falta, llevo tres gramos en el toto Yo lo llevo guardado en el toto Tú sales de la tele mientras yo doy shows Tu cara en el Spotify y yo de bolo en Japón No venden un ticket pa' que son del montón Cuando hay pausa vendo todo en Nueva York 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 te ha gustado la sesión y quieres más ningún problema te dejo aquí la sesión de reyes para que la disfrutes sesión con música comercial dembow reggaetón y todo lo del momento clica en el enlace que te está saliendo aquí y también si te ha gustado mucho 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 te puedes suscribir aquí venga y sobre todo que pases buen año y te deseo lo mejor clica en estos enlaces venga va que te espero clica adiós